¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a leer un artículo de la otra TV en relación a Rocío Flores y Olga Moreno y es que se supone, o parece ser, que está distanciada de un amigo, en este caso de Jorge Pérez, por Olga Moreno. No sabemos si esto es así, lo que sí es cierto es que es verdad que Rocío Flores, desde que Olga Moreno está con Agustín Etienne, ya no lo representa Agustín Etienne a Rocío Flores, es verdad que no la hemos visto con Jorge Pérez e incluso en estos últimos momentos en los que Jorge Pérez ha estado mal. De forma pública, insisto, quiero dejar claro que no de forma pública, de forma privada, no sé si los ha ido a ver, si los ha llamado, tengo entendido, tengo entendido y creo recordar que Rocío Flores sí llamó a Alicia Peña. ¿Vale? Y que más o menos estaba más con Alicia Peña en todo este sentido. Me imagino que una vez que ya se ha arreglado todo entre Alicia Peña y Jorge Pérez, me imagino que sí se hablará con ellos dos. ¿Vale? Pero bueno, yo leo el artículo, simplemente antes os pongo un poco en contexto de la situación e intentarse lo más objetivo posible, porque sí que es verdad que recuerdo que Alicia Peña, es que creo que fue Alicia Peña la que dijo que sí, que Rocío Flores, o no sé si fue Rocío Flores la que lo dijo, o Alicia Peña, pero recuerdo que cuando sucedió esto con Alba Carrillo de Jorge Pérez y esta infidelidad en fiesta, que bueno, que había apoyado, estaba más apoyando a Alicia Peña que a Jorge Pérez, pues porque al final son amigos de los dos y claro, pues se tenía que postular del lado de la víctima en este caso, que era Alicia Peña, ¿no? Con lo cual, en aquel momento dije que me parecía estupendo, porque si tus amigos son los dos y al final el que falla ha sido él, pues evidentemente tienes que estar con la peor parte, ¿no? Con la parte más, digamos, más afectada, que en este caso fue Alicia Peña, ¿no? Una vez que se han arreglado, pues yo ya no sé si Rocío Flores realmente ahora se habla con él ya con normalidad o no. Sí que es cierto que hace mucho tiempo que nos los vemos juntos en historias de Instagram, que se reunían bastante que comían juntos, que veían a los niños de ellos pero bueno, os leo, ¿vale? La buena relación existente entre Rocío Flores y Jorge Pérez se habría enfriado por culpa de Olga Moreno y Agustín El Tien El afer de Jorge Pérez con Alba Carrillo cayó a Telecinco como maná del cielo para generar contenido en el último tramo de 2022 La imagen de la Guardia Civil de Chico Perfecto y su descenso era el cebo perfecto para el público ávido de imágenes morbosas viendo la posible desintegración de su matrimonio con Alicia Peña mientras Alba Carrillo arremetía contra él encantada de conocerse y bueno, arremetía contra él aprovechó Marta López en fin, entre Marta López y Alba Carrillo hicieron su agosto lo más grande del mundo, ¿no? Lecturas en un artículo firmado por Gemma Mil especula con el posible distanciamiento de Jorge Pérez y Rocío Flores por el silencio de esta durante toda la polémica es lo que os he dicho es verdad que no está hablando del tema es verdad que quiero recordar hace 3-4 meses que cuando sucedió esto que se postuló del lado de Alicia Peña o sea, lo recuerdo perfectamente no me acuerdo cuándo era la información está en mis vídeos ya no me acuerdo pero recuerdo que sí que se estaba postulando del favor de ella además, era lo lógico son tus dos amigos él es el que falla pues me imagino que habría un tironcito de Areja en plan tío, que le has hecho a Alicia tío, lógico, ¿no? pero es verdad que públicamente no hemos visto nada otra cosa es que privadamente a lo mejor Rocío Flores sí que es verdad que se ha acercado a ello ha estado con ello o ha hablado con los dos incluso porque tiene bastante amistad con ello bueno, ni una muestra de apoyo por parte de Rocío a un amigo que ha dado la cara por ella en Mediaset algo verdaderamente elogiable teniendo en cuenta el poder y la influencia del amplio sector carrasquista del grupo bueno, decir que si Jorge Pérez ha estado apoyándola también ha estado es que realmente el fichaje de Jorge Pérez era más que nada para hablar porque era amiga de Olga y es amiga de Rocío Flores si no fuera amigo de Olga y Rocío Flores Jorge Pérez chispa para estar ahí sinceramente lo digo con todo el cariño del mundo que yo no puedo desmerecer a nadie sabes que yo no soy así pero sinceramente lo hemos hablado mucho directo y creo que coincidimos mucho en que Jorge Pérez chispa chispa no tiene para estar ahí y que si estaba ahí era básicamente pues porque los Flores Mores no estaban de moda de actualidad y a razón de que estaban de actualidad pues él aprovechó se le ofreció que estar ahí sentado porque al final el día que Rocío Flores no estaba sentada que se sentaba solamente ya en mediodía una vez a la semana con lo cual entiendo que al sentarse una vez a la semana el resto de días era Jorge Pérez el que hacía de portavoz de la familia o ella o sabía lo que pensaba Olga o sabía lo que decía Rocío Flores y entonces lo tenían ahí un poco como como chivatillo era un poco el tonto útil como se suele decir pero que si no fuera por eso realmente yo creo que Jorge Pérez no tendría cabida en el programa sinceramente es lo que yo pienso bueno la revista apunta a la buena relación de Jorge Pérez con Agustín Etienne su representante el sonado distanciamiento de la hija de Antonio Avís Flores con Olga Moreno su segunda madre se debe presumiblemente al noviazgo de esta con Agustín y por lo tanto Jorge podría ser una víctima colateral del conflicto bueno yo creo que Rocío Flores es perfectamente adulta para saber diferenciar entre Jorge Pérez y Olga te puede pueden no estar bien ahora mismo con Olga perfectamente y eso no quita en que ella pueda estar bien con Jorge si no está bien con Jorge es porque seguramente pasó lo que ya conté en su momento que se postuló por el lado de Alicia Peña y al final pues seguramente privadamente estén hablando o incluso pues Alicia Peña después de haberle hecho yo que sé de haber hablado con ella y al final volver con Jorge Pérez no bueno volver no es que rompiesen pero ya me entendéis se lo contás a él a él le sentaría mal si te apoya a ti a mí no no vale eso está estupendo es que tampoco sabemos lo que ha sucedido ahí entonces me gusta ser prudente con estas informaciones insisto creo recordar que hice un vídeo en relación a esto Rocío Flores apoyó a Alicia Peña y evidentemente lo que sí está claro que no creo que vayan a coincidir juntos tal y como está la circunstancia Olga Agustín Jorge y Rocío Flores pero que entre Jorge Pérez y Rocío Flores sinceramente no a ciencia cierta no sabemos lo que ha sucedido entre ellos lo único que sé es que apoyo a Alicia y públicamente ya no sabemos más nada por parte de ninguno de los dos ni Jorge Pérez se ha pronunciado sobre Rocío Flores ni Rocío Flores se ha pronunciado públicamente sobre Jorge Pérez ¿no? dicho esto me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo